Lo de esta noche. Gracias a Dios. I mean, you know, como yo estaba vinculando a ti, afuera de cámara, nunca puede pensar que solamente por las canciones que tú grababas, si estás sonando por la radio fuerte, si estás sonando como clásico, el nivel de clásico de canciones, nunca puede pensar que la gente va a estar bien activado como su última presentación. Cada presentación es especial. So, por ejemplo, esto puede... Yo tengo que tratar cada presentación como es mi último. Tengo que dar corazón y puro respeto. Eso es lo que yo estaba observando, que tú tratas de llegar al público, tratas de ganarte a la gente. Es como decir, cada presentación es un desafío para tu persona, para Huey. Pienso que sí. A mí, you know, cada presentación es algo diferente. A mí son las mismas canciones, pero cada persona es diferente, yo pienso. So, de ser artista, eso es mi opinión, del ambiente de ser artista. En una manera u otra, con todo el talento que tenemos, con todas las canciones que estás sonando por la radio, a mí no me importa quién tú eres. En una manera u otra, tú sientes una pequeña porción de inseguridad. Eso es la razón que es importante de buscar la atención de otra gente. Queremos tener ese amor, esa atención, esa aceptación. You know? And that's what it's like for me. Eso es como es para mí. Ahora, como solista, ¿qué tal? Luego de verte desintegrado, estar fuera del grupo DLG, como Huey, como solista, ¿qué tal? ¿Cómo te está hallando? Bueno, es mucho más trabajo, como yo sabía iba a ser. You know, la decisión mía para salir del grupo pasó a través del tercer disco, a través de la grabación, porque yo pensaba que yo era ready. You know? Y el idea del grupo fue para darme un lugar donde yo puedo crecer, aprender y prepararme. You know? Bueno, este mercado latino, yo no pudiera pensar solamente porque tengo voz que yo voy a entrar y va a ser fácil. ¿En qué forma DLG participó en tu trayecto, en tu vida como artista? ¿En qué forma DLG, la agrupación, pasó en tu vida? ¿Qué representó? Yo no estaba preparado para estar en Tarismas. Yo no estaba, wasn't, totalmente no estaba preparado en mi mente para viajar por el mundo, de tener la oportunidad de tener mucho éxito muy rápido, mucha atención, mucho a todo eso. So, fue un lugar que yo tenía la idea de amistad y me sentía seguro, que toda atención no fue solamente para mí, fue para mis compañeros en ese momento también. So, fue un, eso fue la, nada más nada menos, la universidad para mí. La preparación necesaria antes de ser solista. ¿Cómo es proyectarse ahora que estás como solista? Antes tenía el respaldo de muchas empresas, de mucha gente que estaba atrás de tu persona. Ahora que eres solista, ahora que tú mismo eres empresario, ahora que tú mismo te has proyectado como emprendedor, ¿cómo se están dando las cosas con la experiencia que ya has tenido anteriormente? Bueno, es mucho trabajo, como yo estaba, como yo estaba aplicando, es muy profundo. Cada minuto que tú estás enfrente de cámara o cada minuto que tú estás enfrente del público, nunca puede hacer un repaso para cambiar las cosas. O para mí, yo siempre estoy pensando en la cosa que yo puedo hacer, qué es mejor, qué palabra yo puedo usar, qué movimiento yo puedo usar. Yo siempre estoy preocupado por eso, porque lo que yo hago va a quedar en una cámara o en la cámara de la mente de las personas que están mirando esa presentación. Yo estaba observando porque lanzaste algunos temas nuevos de tu new producción, y la gente como creo que está más identificada con los temas antiguos, No morirá, Juliana, son clásicos que definitivamente la gente los tiene muy grabados dentro de su subconsciente. ¿Qué opinión te da para ti que la gente realmente en cierta medida responda más con los temas antiguos que con los temas nuevos? No, es simple. Esas canciones sonaban mucho por la radio. Cuando fuimos para hacer la promoción con el primer tema, fuimos antes que, no, cuando acabaremos de grabar la canción No morirá, inmediatamente de mezclarlo. No fuimos para el club, pusimos el CD en el club para ver cómo la gente se reacciona con la expulsión y todo eso. En el principio la gente estaba como, esto es raro, cuando fuiste en parte de reggae y cosas, you know, pero con tiempo, ¿qué pasó? La gente se acostumbró. Y eso pasa cuando radio es muy importante, la promoción es muy importante. Si la gente no sabe de la canción, no va a reaccionar, eso pasa. La primera gira o las primeras giras de cada disco, hacemos mucha promoción y eso es parte. Hay que promocionar los temas. ¿Cómo ves tú que cantantes, la mayor cantidad de cantantes están fusionando su música? No sé por qué los grandes salseros, grandes baladistas, grandes cantantes de pop se están fusionando con el reggaetón, que es una fiebre que se está dando en todo el planeta Tierra. ¿Cuál es tu opinión y cómo así tú no has logrado fusionar tu música con el reggaetón? ¿Cómo así realmente, me imagino que muchos cantantes reggaetoneros tienen que haberte hecho aquella oferta para que tú logres funcionar con ellos? ¿Cómo así no estás dentro de esta onda? Bueno, yo no pienso que, número uno, tengo un respeto muy tremendo para el reggaetón, por la razón que fue un género de música que la diquera no estaba aceptando en ese momento. Eso es el número uno. A mí me recuerdo saliendo de la diquera y había dos artistas de reggaetón que ahora son grandes, pero estaba buscando un contrato en ese momento. Y por la razón que no estaba, no había mucho efectivo dentro de los aspectos de ventas, en el nivel como, eso fue una cosa como underground de reggaetón, hablaron de Puerto Rico. Y yo siempre creía en el movimiento de eso. Yo siempre pensaba que va, mira eso. Yo siempre creía que eso iba a ser algo grande y yo quería grabarlo, pero, you know, cuando, a veces, artísticamente tú tienes que creer en lo que tú sabes que va a pegar. ¿En algún momento lo piensas hacer? Y yo pienso, sí, yo quería hacerlo, algunas canciones cuando tenía el grupo. Pero, you know, yo no tenía el control de la creatividad. Y por una razón o otra, yo pienso que fue necesario detenerlo en esa manera, porque en este tiempo ahora mismo, yo puedo grabar una canción que tiene baladas, que tiene salsa, que tiene balada, que tiene una canción de pop, que tiene dos canciones de reggaetón. Y lo que es más importante para mí, que yo ofrezco, no solamente es demostrar que, oh, Huey está haciendo reggaetón. No es como una cosa como eso. Yo soy cantante en el centro de todo. Y afuera de eso, yo nací en Nueva York. Yo soy urbano. Soy mezcla, puertoricano, como estaba explicando a ti antes, ya él sabe toda esta información. Si yo estoy hablando, él dice, ya, Huey, yo sé. Pero ustedes no saben. Huey, Huey, ¿cómo te gustaría que el mundo lo sea? Yo creo que el género se va más para adelante, que más artistas quieren hacerlo, pero más artistas quieren hacerlo fusione con eso. No solamente piensa que tú tienes que hacerlo de la misma manera que Tego lo haga, o Nieho lo haga, o Dalmata, o Del Aguerto, o Daddy, o Wisin Yandel. Tiene que pensar de hacer su propia identificación. Escribe, si tú eres urbano y te encantan las canciones de pop, entonces escribe una canción de pop, pero trata de pensar en una manera que pueda funcionarlo. ¿Cómo te gustaría que el mundo latino te recuerde, Huey? Más que cantante, yo no quiero que me recuerde con una buena persona, un buen humano. Eso es lo más importante para mí. Un saludo para la gente de Mi Radio TV, que en este momento te está observando a nivel nacional. Un saludo para todo tu público que realmente te quiere. Para Mi Radio TV, y para ver si nos despedimos con una pequeña acapella de tu producción, ¿sí? Bueno, número uno, quería agradecer a toda mi gente mirando a nosotros en Radio TV ahora mismo. Sin ustedes yo no soy nada. Eso es el centro. Gracias a Dios que ustedes me aceptan la música mía. Más que eso, saludo. Saludo a mi pana, saludo al señor detrás de la cámara, que tiene paciencia. Miguel. Miguel, gracias, perdón. Saludo para... Saludo para... Ah, una canción, nueva canción que va a sonar dentro de Yo y de La Ghetto. Mira, hay un disco muy fuerte que está sonando que se llama Flow La Discoteca 2. Este DJ Nelson salió de Puerto Rico, de Flow Music. La canción es, anoche yo soñé con ella, algo que espero de hace tiempo. Soñaba que vivía con ella, que todo te esperaba el tiempo. Ni me he olvidado las palabras porque estoy tirado, porque Esteban me tiene trabajando mucho. Saludo a Esteban que está detrás. Saludo. Ese es... Ecuador. Y sinceramente, bueno, gracias a ir a la pelante, sinceramente. No solamente a los boricuas, a los dominicanos, a todos los latinos. De verdad, te vamos a recordar siempre por acá y te sabes ganar el corazón. ¡Tengo un loco! Sí. Chao. Gracias. No, gracias a ti. Chao. Chao. ¿Qué tal, hermano? Por favor, ¿cómo estás hoy? ¡Esta nena va a ir a casa! ¡Quito! ¡Me doy pa' Quito!